Música Hemos visto que estamos carentes de superficies, carentes de espacios abiertos, carentes de muchas situaciones, de muchas cosas que van a obligarnos a rediseñar un poco todo el contexto, el hábitat de las personas para mayor confort, para mayor habitabilidad. Música Estamos apostando por la innovación como un mecanismo esencial para poder transformar los espacios que habitamos y en ese sentido pues evidentemente tenemos que poner el acento en la vivienda y más después de esta gran crisis multiescalar provocada por la erupción del COVID. Música Ha puesto en crisis todas esas cosas que en el fondo ya sabíamos y ahora pues ¿cómo haremos con todas ellas? Pues seguiremos trabajando. Música Principalmente que todo el mundo quiera ahora una habitación extra, una habitación donde poder teletrabajar, donde poder dejar a los niños, donde poder estudiar y principalmente también evidentemente la terraza, la famosa terraza o el jardín ha sido estrella. Música Música